Vamos a participar, me quedaría predicando media hora más, pero vamos a ir a participar de la celebración. Prepare, o ya lo tendrá preparado, pero disponga ahí cerca suyo la mesa que preparó para esta noche. Si no me equivoco, es la quinta cena que hacemos de esta manera. O sea, en el año 2020 ya hicimos más cena del Señor así que en vivo. Entonces se lo hubiera imaginado, si alguien le decía eso, se lo hubiera pensado. Mire, ya pasamos Semana Santa, ya pasamos Pentecostés, ya pasamos otras actividades que pensábamos tener. Ya el mes que viene, supuestamente el mes que viene, íbamos a tener el día de adoración, un día completo, 24 horas, 12 horas de adoración. Por supuesto, suspendido. Y ya cuando menos lo querramos ver, vamos a estar a la puerta. ¿Cuatro cenas? ¿Por qué cuatro cenas? Esperá, Gachito. Vamos a estar a la puerta del aniversario. Le voy a contestar a mi co-keeper aquí, apuntador y operador. Cena de julio. Cena de junio. Cena de mayo. Cena de abril. Semana Santa. Cinco. A ver, discútimelo ahora. Ah, ¿viste? Semana Santa. Con Semana Santa son cinco. Perfecto. Vamos, prepare. Gracias, amor. Disponga el pan, la copa. Disponga también lo que le va a consagrar a dedicar al Señor. Usted ya sabe, es primero de mes. Por supuesto, es imposible disponer de otra manera. Tome un sobre vacío. Ponga, escriba en ese sobre. Esto es mi X para el Señor. Esto es lo que yo le estoy dando al Señor. Esto es lo que separo para el Señor. Escríbalo, déjeselo guardadito. Y es lo que va a usar también ahí sobre él a lo largo de este mes para seguir separando para el Señor, para la honra y la gloria del Señor. Luego, el día lunes, me lo tengo que anotar para acordarme, pero el día lunes y por mensaje en estos días les voy a comentar algunas cosas que estamos viendo de la mano del Señor. Algunas bendiciones sorprendentes que hoy, hoy mismo ya se han cumplido de la mano del Señor. Así que prepárenlo ahí, ténganlo dispuesto para consagrarlo al Señor. Y vamos a presentarnos delante del Señor. Vamos a orar. Ponga su mano en su sobre, presente su vida ahí en la adoración al Señor. Y presentamos al Señor antes de participar del servicio en esta noche. Señor, en el nombre de Jesús, venimos delante tuyo a agradecerte, Señor, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque hasta aquí fuiste fiel. Seguí siendo fiel y seguirás siendo fiel. Gracias, Señor, por tu provisión, por tu sostén, por tu mano. Gracias, Señor, porque vas adelante abriendo caminos. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos ayudaste y lo seguirás haciendo también. Señor, en el nombre de Jesús, venimos a dedicar, a consagrar delante tuyo lo que tu pueblo te está presentando. Ofrendas diezmos siembras, Señor, primicias que son puestas en tus manos, horas de vida de cada uno de tus hijos, adoración de tu pueblo que es presentada ante ti, lo cual será utilizado, Señor, para la extensión de tu reino. Sostén del ministerio, proclamación de tu palabra para que todos sepan, para que todos puedan entender y creer que se puede vivir de otra manera. Señor, en el nombre de Jesús, conforme cada corazón, conforme la fe de cada uno, conforme la dedicación de cada uno, el acto voluntario que está haciendo cada uno. Yo declaro, Señor, que al ciento por uno serán bendecidos, serán prosperados, serán abiertas las ventanas de los cielos, los caminos les serán allanados. En el nombre de Jesús, Señor, que vos sos el que va a pagar las cuentas, el que va a quitar las deudas y el que va a proveer en abundancia, como la palabra que le diste a Abraham. Tu galardón será sobremanera grande. Así lo mismo, Señor, en el nombre de Jesús, con cada uno que escuche esta palabra desde aquí en adelante, los tiempos que siguen, Señor, bendición, multiplicación y provisión en abundancia. Lo ponemos en tus manos, lo consagramos a vos y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Vamos ahora a prepararnos previa, previa consagración a entregarle al Señor este tiempo de recordatorio y de celebración. Dice la palabra del Señor. Primera Corintios, capítulo 11, versículo 27 en adelante. Perdoname un segundo. Cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Porque el que bebe y come debe discernir el cuerpo. Porque el que come y bebe, perdón, sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Eso me pasa por leer una versión que nunca uso. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos e incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Por lo tanto, vamos a presentar nuestra vida ahora delante del Señor. Vamos a ponernos en oración y en adoración delante de Él, consagrando nuestra vida nuevamente. Acompáñeme, cierre sus ojos conmigo. Si por alguna situación, en algún momento le han dicho que no puede participar o que no es digno de acercarse al Señor, porque está viviendo en una manera que no es conforme a la manera que el Señor quiere. Si está viviendo en una manera que es desagradable o incorrecta delante del Señor, nos presentamos delante de Él y declaramos que el Señor una vez más abre los caminos. Repita conmigo sencillamente estas palabras. Señor Jesús, en esta noche yo vengo a ti. Me presento delante tuyo y presento mi corazón. Vengo ante ti, Señor, y te pido perdón por todos mis pecados, por todas mis faltas, por todos mis errores, por haber vivido o por estar viviendo fuera de tu voluntad y según mis propios caminos. Pero hoy, Señor, delante de tu presencia, a punto de participar de la celebración y recordatorio de tu cuerpo y de tu sangre, te entrego mi vida y te pido, Señor, que vengas a mí. Entres en mí y reines en mí. Y desde esta hora yo declaro seguirte y adorarte en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos directamente a la parte de la dedicación. Versículo 23. Dice así la palabra del Señor. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan. Y después de dar gracias, lo partió. Señor, gracias por la provisión, por el sustento, por la palabra. Gracias por tu sacrificio, Señor, hecho en tu cuerpo. Gracias porque no miraste atrás. Gracias porque no te detuviste. Gracias porque avanzaste firme en el propósito y en el llamamiento que el Señor hizo con vos. Gracias, Señor, porque aprendiste a obedecer a través de la aflicción y en ella nos diste vida. Lo partió y dijo este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. A ti sea toda la gloria en el nombre de Jesús. Participemos juntos del cuerpo de Cristo. Gracias, Señor, Dios poderoso. Gracias por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu obra. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Participemos juntos de la sangre de Jesús. Deja a un costado su copa. Tómes un instante para adorar, para orar al Señor y darle gracias por todo lo que él hizo, por lo que sigue haciendo y como dije ya tres veces, y va a seguir haciendo todavía. Adoramos tu nombre, Señor, en esta noche. Te reconocemos y te honramos. Te damos gracias porque estás por delante, porque estás con nosotros. Gracias, Señor, porque nos sostenés y nos guardás. Gracias, Señor, por tu sacrificio, por tu sangre en la cual nos diste vida. Y en esa vida, Señor, nos llenaste y alumbrás para dar vida a otros. Nos preparamos, Señor, para anunciar, para alumbrar. Nos preparamos para responder tu llamado. También, Señor, para estar dispuestos a ser herramientas de cambio, de transformación en una sociedad que desesperada, si no tiene rumbo ni destino, ni sabe dónde dirigirse, a los cuales, Señor, podemos mostrarles que se puede vivir de otra manera. Aquí sea toda la gloria en el nombre de Jesús. Y termina la palabra diciendo, porque cada vez que comen este pan y beben esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Adoramos al Señor, le damos gracias. Así es, algo nuevo empezó y lo nuevo que empezó es un segundo semestre, un tiempo nuevo, un tiempo de victoria y un tiempo para experimentar lo que Dios va a hacer con nosotros. Así nos despedimos y le damos gracias a cada uno por estar ahí, por acompañarnos en esta noche. Gracias ayer, gracias a Gastón, al principio, gracias a la pastora y poder, de esta manera, hacer este tiempo de adoración, un culto especial, un culto de primicias, poder estar todos juntos. Lejos físicamente, pero cercanos en el corazón y en la fe. Nos despedimos, orando, creciendo y proclamando que el Señor está con nosotros, papá, en el nombre de Jesús. Le damos gracias por todo lo que hiciste hoy. Yo vengo a bendecir tu pueblo, a bendecir la iglesia, conforme tus palabras, declarando iglesia, restauración. Cuán hermosos son tus hogares, cuán hermosos son tus hijas. El Señor te bendiga y te guarde. Me da la resplandecer, Señor, sobre ti. Que teca de ti misericordia y ponga, Señor, en ti paz. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Amén.